Bienvenidos a Top Noticias. Airbus favorece el F-50 de Corea del Sur, pero se olvida del avión de entrenamiento propuesto por España. El 17 de noviembre, el director ejecutivo de Airbus Defence and Space, Michael Selhorn, se reunió con el ministro de Industria de Corea del Sur, Lee Young, quien le propuso cooperar en la comercialización de los cazas ligeros F-50 de KAI en Europa del Este. Mientras tanto, una propuesta desarrollada en España para un entrenador senior AFTJ se estancó a pesar del interés del Ejército del Aire. Según los medios de Corea del Sur que informaron sobre la reunión, Selhorn propuso una exportación conjunta de aviones de combate F-50 derivados del entrenador avanzado T-50 Golden Eagle desarrollado por Corea Aero Space Industries, KAI, y seleccionado por Polonia en julio, acuerdo de gobierno entre los dos países. Además de este avión, también cooperará en otros aviones y campos, como la producción de piezas para Airbus, aeroespacial y otros campos en Corea del Sur. El ministro surcoreano acoge con gran satisfacción la propuesta, considerando el mayor potencial de este tipo de aviones en Europa del Este. Recordemos que el F-50 es una variante de ataque del avanzado avión de entrenamiento T-50 desarrollado originalmente por KAI con Lockheed Martin. El avión fue considerado en ese momento como uno de los candidatos para el Ejército del Aire español, que necesitaba un entrenador avanzado moderno para reemplazar al antiguo F-5M. Denominado Airbus Future Jet Trainer, AFJT, desarrollado por la empresa española Airbus, ofrece una versión de ataque ligero además de la versión de entrenamiento avanzado. Siguió una propuesta industrial para desarrollar y producir un avión de este tipo principalmente en España, que el fabricante consideró el programa de desarrollo aeronáutico más importante de España. El pasado mes de julio incluso se anunció la posibilidad de utilizar el avión para organizar programas de cooperación internacional como PESCO o Cooperación Estructurada Permanente. No en vano, fuentes del departamento dicen que esta será la última propuesta para el desarrollo completo de aviones en nuestro país, e incluso se supone que la Fuerza Aérea está lista para comprar 50 a 55 aviones. Sin embargo, nada se ha dicho sobre el programa desde entonces, y se posiciona como el principal favorito para entregar el Leonardo M-346 a la Fuerza Aérea, dado el costo conocido y la ausencia de riesgos técnicos. Hasta pronto, muchas gracias.